Saludos, soy Esteban River y de inmediato las informaciones para esta hora. Las clases en las escuelas públicas de la isla comenzarán el próximo 16 de agosto, anunció este viernes el Departamento de Educación. El inicio del curso escolar está pautado para el 11 de agosto, para dar oportunidad a las actividades de desarrollo profesional del personal y a la casa abierta, actividad en la cual los familiares podrán visitar las escuelas para recibir orientación. Mientras el secretario de Educación, Elzel Ramos Párez, expresó, esperamos que este nuevo año escolar sea uno de mucho aprendizaje y experiencias nuevas para los estudiantes. En otras noticias, la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Grumhall, desglosó en una carta dirigida al líder de la minoría demócrata, Raúl Grijalva, los aspectos clave y prioridades para mejorar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. Asimismo, dejó claro en su misiva que los mil millones de dólares para la iniciativa energética no se manejarán por el gobierno local. El Departamento de Energía se prepara para implementar un programa que busca abordar los desafíos del sector energético y promover una red de energía equitativa y sostenible para los ciudadanos. De otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias autorizó a traer a la isla los megageneradores y hacer uso de estos en lo que se estabiliza el sistema de energía de manera temporera ante la salida de la unidad 2 de Aguirre y las averías en las plantas de AES y Ecoeléctrica, informó ayer Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hasta aquí estas informaciones. Soy Esteban Rivera para Megabreves.